Y Rusia está enfrentando un frío extremo y nevadas récord en gran parte de su territorio. Por ejemplo, en la capital rusa, en Moscú, la temperatura descendió hasta 20 grados bajo cero y se registró la mayor nevada de los últimos 150 años, que hizo que en sólo 12 horas se acumularan 40 centímetros de nieve. Vemos cómo estaban trabajando para poder liberar las calles y que se pueda circular. En Siberia, por ejemplo, la temperatura fue mucho más extrema todavía, con 50 grados bajo cero. Ahora pará, Gaby, es una locura. ¿Se puede vivir con 50 grados bajo cero? Te congelás a los pocos minutos. O sea, la gente dentro de sus casas intentando calefaccionarse. Muy poca movilidad en las calles. Mirá, esto es en Moscú. Mirá, caminé esas calles, me parece mentira verlo así. Sí, pero no tan extremo. No, es como vivir en la base Marambio. Claro. Más o menos, ¿no? Como vivir en la base Marambio. Claro. Claro, sí, sí, es de las temperaturas en Antártica. Mirá, ya tú. Cuando vos podés, digamos, salir a la intemperie durante una cantidad de tiempo. Muy pocos minutos y con todo un equipo térmico, ¿no? Ahora esto es rarísimo. Con vestimenta común no lo soportás. ¿Cómo se podrá explicar? Porque siendo 50 años y estamos frente a situaciones que hace mucho no pasaban en un extremo y en el otro. Porque hasta hace poquito estábamos hablando en otro lugar del mundo de temperaturas de 50, 60 grados que tampoco son compatibles con la vida. No, hace poquito. En Río, por ejemplo. Sí, y sin estar, por ejemplo, en Río todavía no están en verano y en Rusia tampoco están en pleno invierno. Sin embargo, estos récords de temperatura, tanto en extrema, hacia abajo y hacia arriba, se están registrando. Muchas complicaciones, además, en el tránsito. 200 camiones varados allí, atrapados en la nieve. Hubo que suspender también la actividad aérea porque los aeropuertos habían quedado inoperables. La peor nevada en los últimos 150 años allí en Rusia.